Desde Los Ángeles tenemos el gusto de presentarles, Domingos Alegres, Mike Rojas y su Orquesta Tiempo. Sí amigos y tenemos mucha música, gran variedad de artistas de distintos países hermanos y un enorme entusiasmo por poder compartir este programa con ustedes. Así es Anacani, y aquí está nuestro primer artista invitado, él es colombiano de nacimiento, músico de corazón y director de una gran orquesta. Señoras y señores con ustedes, Mike Rojas y su Orquesta Tiempo. En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente La gente en los rancheríos se ven linditos altares Con mezcla de murmurillos donde sienten los palmares El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. La gaita se queja, suenan los tambores En la noche buena de los pescadores Bailan las canoas formando una fila Mientras canta el boga, su canción se pide La noche en su manto negro, estrella tiene a millares Y con rayitos de luna, ilumina sus cantares El pescado, de mi tierra, el pescado De mi tierra, el pescado, de mi tierra Recuerdo para todos, me mienten Que me venga trabajando, pescando ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!